Los pelotaris de Aspe han recogido hoy el premio que en forma de vino ganaron en los torneos de Bilbao y Logroño. Jaun Arena, no obstante, ha llegado a Olite con el mejor de los obsequios bajo el brazo. Cuando me llamaron, la verdad que sorpresa, porque pensaba que algún otro, Julen o Miquel y Bate, o que alguno de estos le sustituiría. Pero bueno, me han elegido a mí y yo contento por mi parte. En el 2012 se convirtió en el primer pelotari en ganar las tres chapelas de segunda. Este año el delantero Lizarra comienza con buen pie. El viernes debuta en el Campeonato de Parejas de Primera. Estaba jugando partidos contra Julen, contra Hiduate, partidos de bastante nivel y ahora esta oportunidad la verdad que es muy grande para mí y espero aprovecharlo. Suplir a Xala nunca es fácil, aunque a Jaun Arena no le faltará ayuda. Barriola, padrino en su debut como profesional, botillero y amigo, cubrirá sus espaldas. Una pareja de Leitza con mucha química. Para mí Abel ha sido el mejor zaguero y siempre ha sido en el pueblo el mejor y me ha ayudado mucho. Hasta ahora ha estado de botillero conmigo. A ver si le puedo ayudar ahora yo a él y le devuelvo el favor y le ayudo.